La estés pasando muy bien, en casita, en compañía de mamita, y la estés consintiendo y la estés cuidando. Miren, lo que llega por acá con guitarra en mi mamá. ¡Oh, estamos! ¡Poesía! ¡Oh, oh! ¡Ay, perdón, perdón! No, no, si no, tranquilo, yo lo dejo porque como usted llega... No, 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 qué pena, que excuséisme, don Gato. ¡Buenas noches! Pero, un momento, usted, ¿por qué habla así? Lo que pasa es que estoy estudiando poesía, entonces eso, noches, gates. Si me entendéis... Se hace lo que sea para que le rimeis. Exactamente, eso es lo que estoy haciendo. Es más, estoy estudiando poesía para la culinaria de las madres colombianas. ¿Poesía para la culinaria? Exacto, o sea, estoy escribiendo poema. Es más, usted sabe de citar. No, hagamos una cosa, yo comienzo y usted lo complementa. Poesía sobre las comidas de las madres. De las madres, a ver, a ver. En este día especial, a nuestras madres queridas... ...les hacemos un homenaje, hablando de sus comidas. Exacto. Está la madre costeña, que con ella me conmuevo. Es la que nos llena el buche, a punta de adepa y huevo. Está bonita, sí me gusta. Está buena, está buena. Sigamos, pero sigamos. También nuestras madres paisas, que hacen que el país avance. Los hijos comen frisoles. Ay, no hay pañales que alcancen. Uy, rico, usted me habla de comida a esta hora. Vamos, vamos. A nuestra madre, Opita, que inspira a cualquier poeta. Con una frase preciosa, la cual es... Calle la jeta. Calle la jeta. Calle la jeta, sí. Que qué. Gracias. ¿Por qué su mamá, Ovidio, se separó de su padre? Si quiere saber del chisme, pregúnteselo a su madre. No, no, mire, mire, vaya. No, 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 perfecto. Ya la última, ya la última. No, grosero no, grosero no. A nuestras madres queridas, en este, su día hermoso, eso le pasó al gato por metido y por chismoso. ¡No me voy, Ovidio, se cuida! Buena, Ovidio, buena. Buena, Ovidio, buena. Buena, ovidio, buena.